Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos cordiales en este día martes 3 de septiembre. A todos los buenos amigos que se unen a la señal, les saluda su amigo Pancholón. En este programa diferente, un programa especial en esta mañana, tras el cierre de la CICIC, el día de hoy, 3 de septiembre, oficialmente la CICIC se va de Guatemala. Si usted ya nos está escuchando, pues bienvenidos y bienvenidas a los buenos amigos que nos pueden escuchar en este programa que vamos a tener esta mañana sobre la CICIC en Guatemala. Mientras los buenos amigos, paisanos y paisanas se unen a nuestra señal, les doy la bienvenida. Les saluda como siempre su amigo Pancholón. Bueno, cada vez que pueda, pues reflexionamos sobre temas de mucho impacto, especialmente en nuestro país, porque hoy ya no hay CICIC en Guatemala. Hoy, 3 de septiembre, se acabó. Te invito a que leas el encabezado de mi audio entonces, para que así podamos entender de lo que estamos hablando. Bienvenidos y bienvenidas. CICIC se va de Guatemala hoy, 3 de septiembre del 2019. Todos sabemos que al inicio del 2019, en enero para ser concreto, 9 de enero, el presidente Jimmy Morales decidió de manera unilateral terminar el periodo de la CICIC que inició un 12 de diciembre del 2006 y que un primero de agosto del 2007 fue ratificado por el Congreso. La CICIC llegó a Guatemala porque el Estado de Guatemala había solicitado apoyo a la ONU y por eso llegó a Guatemala en los años en mención. Y durante todo este trabajo, estuvo investigando en cinco áreas importantes. Y voy a enfatizar siempre lo que analizo, que este trabajo quedó a medias. Este trabajo quedó incompleto, porque la CICIC ya no está en Guatemala. Hoy, 3 de septiembre, sale de Guatemala. Uno de los trabajos que la CICIC realizó en Guatemala, o una de las áreas, fue la investigación sobre el contrabando y defraudación tributaria que puso en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad financiera del Estado. Todo eso salió a la luz en una investigación conocida como la línea que puso tras las rejas, nada menos y nada más, al presidente en aquel tiempo Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta también Roxana Valdetti y una veintena de funcionarios públicos que trabajan para la SAT, que actualmente siguen algún juicio. Por el momento, no sé si es tiempo suficiente para que haya prueba, evidencia contundente de parte del Ministerio Público y que haya una sentencia absolutoria, una condena para estos personajes como Otto Pérez Molina o la misma Valdetti y otros, pero tal parece que hasta el momento, casi cuatro años después, pues ellos están en la cárcel, sí, pero no hay condena todavía. La condena puede ser más de cuarenta años en prisión. Ahí está entonces una de las áreas que quedó a medias, sí, porque Sandra Torres no debió participar en la contienda electoral, pero lo dije en un momento, la CICIC y Telma Aldana fueron, en cierta manera, selectivos en perseguir penalmente a alguien y ahí tuvieron a la señora Torres libre, muy campante, haciendo campaña intocable. Hasta algún periódico que pudo hablar mal de ella, pues lo demandó por femicidio, por atacar a la mujer. Tanta protección a Sandra Torres desde las altas esferas de la justicia guatemalteca, comenzando con estos entes en mención, CICIC y Ministerio Público, cuando doña Telma Aldana estuvo en frente, y ayer dijo ella que nunca encontró evidencia en contra de Sandra Torres si las hay. Así dijo Telma Aldana, pero eso ya pertenece en el pasado, nomás quiero traer a colación estos puntos. Otra área donde también la CICIC trabajó y dejó a medias el trabajo, también es combatir e investigar la corrupción en el sector público. Esto, la verdad, dejó a medias el trabajo, claro está, la CICIC no es la responsabilidad total, porque estuvo allí apoyando al Ministerio Público, apoyando a la Policía Nacional Civil y a otros entes del gobierno de Guatemala. Pero el dos fue combatir e investigar la corrupción en el sector público. Logró algunas cosas, pero yo como guatemalteco no me deja satisfecho, no me deja satisfecho, porque ninguno de estos, algunos sí ya fueron sentenciados a varios años de cárcel. Número tres, investigar la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales. Escucha, investigar la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales. De igual forma, entonces es otra de las áreas donde la CICIC pues destinó muchos recursos para investigar y claro está, algunos de ellos se les puso ante la luz pública y ya no, ya no se asomaron para buscar su candidatura. Otros partidos fueron cancelados como el Partido Patriota, como el Partido Líder y quizá ya en esta nueva era a lo mejor la UNE se tendrá que ir también y otras investigaciones razón por la cual eran 19.5 millones de quetzales que Sandra Torres había recibido de manera ilícita de parte de fuentes ilícitas y que ahora no son 19.5 sino que son 27.5 millones de quetzales y prácticamente ella desde ayer fue capturada y seguirá proceso penal en contra por haber recibido o por haber ocultado ese dinero ante el Tribunal Supremo Electoral. El número cuatro, investigar la corrupción judicial alimentada por una democracia con poderes públicos establecidos en instituciones de seguridad y justicia. Escucha, investigar la corrupción judicial. Esto también quedó a medias, creo que quedó incompleta este trabajo de la CICIC porque no logró desarticular totalmente toda la corrupción incrustada en el sistema de justicia en Guatemala. Hay jueces, hay fiscales incluyendo los que integran la misma CC o la Corte Suprema siempre en cierta manera están cooptados por los poderes oscuros en Guatemala. Entonces, corrupción judicial, la verdad, a medias quedó este trabajo. El número cinco, que definitivamente esto fue intocable, creo que lo intentó la CICIC hacer algo pero no logró avanzar en el número cinco que es combatir el narcotráfico y lavados de activo. Combatir el narcotráfico y lavado de activo. Guatemala recientemente apareció en la lista negra que Estados Unidos suele tener cuando se trata de apuntar con el dedo países donde su territorio transita más droga o son productores de droga. Guatemala está entre los 17 países latinoamericanos que producen droga y en la cual se transita con facilidad la droga. Entonces, Estados Unidos había puesto a Guatemala en la lista porque se ha destinado tanto dinero, millones de dinero en el Triángulo Norte para combatir este mal aunque en otro programa haré un audio diferente porque a nivel mundial según las Naciones Unidas el pasado 24 de junio de la publicación anual del tema de las drogas Estados Unidos el Reino Unido y Australia flamantemente ocupan los primeros lugares en consumir droga. O sea, si no se ataca el consumo bueno, la droga seguirá llegando seguirá fluyendo en los diferentes países porque no se ataca la raíz del mal si el Chapo Guzmán ya está en la cárcel pero con que se mete en la cárcel el Chapo no se acaba el narcotráfico porque este es un mal mundial alimentado por los países más grandes del mundo entonces que la CICIC haya intentado combatir el narcotráfico y lavado de activos en Guatemala pues es incompleto y a medias también es mi punto de vista claro está otro guatemalteco puede opinar diferente otro guatemalteco puede tener un criterio diferente por X o Y razón podría apoyar abiertamente a la CICIC al menos yo no apoyo abiertamente a la CICIC debo de poner el dedo en ciertas cosas que no hizo más adelante te voy a mencionar creo que en el 2007 el mismo Iván Velásquez estuvo el mismo Iván Velásquez estuvo en el Congreso para fomentar un cambio una reforma a la constitución política de Guatemala creo yo que la misma constitución otorga el poder a los ciudadanos guatemaltecos de otorgar el poder de delegar poder al legislativo cuál es el trabajo del legislativo es justamente legislar reformar leyes y también y por supuesto fiscalizar proyectos entonces yo como guatemaltecos o tú como guatemalteco eres el único soberano y poderoso que delega este poder al legislativo y quien debe proponer justamente son los diputados que tú elegiste que tú como ciudadano le diste el poder no un colombiano que está destacado en guatemala que vaya al al congreso y busque presentar propuestas o reformas a la constitución me doy a entender verdad me doy a entender si entonces no un ciudadano colombiano destacado en guatemala trabajando para las naciones unidas no es su trabajo ir a proponer leyes propuestas yo sé que hay otros entes que sí lo pueden hacer pero directamente él no podría hacerlo entonces son esos puntitos que vamos a decir más adelante según un reporte de las naciones unidas entre el 2007 al 2018 la CICIC ha gastado en su estadía en guatemala 167 millones de dólares este reporte fue dado hasta el 2018 ponele un año más ponele 15 a 20 millones más en lo que va del 2019 unos 187 millones de dólares entre los países que donaron este dinero está cabal claro está Estados Unidos Suecia Canadá Países Bajos España Noruega Finlandia Alemania Italia Dinamarca Suiza Reino Unido Irlanda y México se suman el departamento para el desarrollo internacional del Reino Unido el fondo de solidaridad e inversión social de Chile la comisión europea el programa de Naciones Unidas para el desarrollo y la fundación que trabaja para este tipo de cosas de desarrollo en Latinoamérica pero escucha el dinero 167 más lo que gastaron este año ponle 187 millones de dólares y como ya mencioné hubieron resultados no podemos tampoco ser ciegos y fanáticos para no ver los resultados de la CICIC pero los resultados a medias resultados que como guatemalteco no te debe dejar a gusto no te debe dejar satisfecho y claro está una decisión unilateral del presidente Timmy Morales razón por la cual él ya no extendió el periodo de la CICIC y hoy hoy 3 de septiembre se acabó CICIC en Guatemala los resultados de la CICIC del 2007 hasta el 2018 algunos resultados más de 60 estructuras ilegales identificadas incrustadas en el estado más de 60 estructuras fueron identificadas más de 100 casos presentados más de 100 casos presentados más de 680 personas procesadas más de 310 condenados se presentaron 34 propuestas de reformas a la constitución a eso voy yo habría que leer bien con lupa cuáles fueron los acuerdos cuando la CICIC llegó a Guatemala yo ya leí los acuerdos cuando la CICIC llegó en Guatemala y dentro de este acuerdo no está en presentar reformas y propuestas de ley no está en otro momento vamos a a ver dentro de del convenio del tratado de la CICIC en Guatemala no estaba en presentar reformas a la constitución entonces creo que allí don Iván Velásquez se salió del lineamiento de su trabajo razón por la cual muchos guatemaltecos que son patriotas muchos guatemaltecos que no quieren la intervención de nadie en Guatemala guatemaltecos honestos trabajadores leales guatemaltecos que también no quieren la corrupción pero tampoco al igual que yo no queremos una intervención extranjera en nuestro país pero la CICIC en cierta manera fue una intervención para bien o para mal desde mi punto de vista fue una intervención especialmente en los últimos años cuando el señor Iván Velásquez que encabezaba que era el comisionado presentar reformas de leyes a la constitución ¿verdad? bueno todavía como ente internacional escucha bien escucha bien lo que estoy diciendo él personifica la ONU en Guatemala él el comisionado Iván Velásquez personifica la ONU en Guatemala puede la ONU ir en contra de sus estatutos de respeto a la soberanía soberanía de un país puede la ONU venir a presentar propuestas y reformas a la constitución política de la república de Guatemala te dejo esa pregunta porque el comisionado Iván Velásquez que encabeza la CICIC es una extensión es una extensión del mandato internacional que viene desde la ONU hay que entender cómo funciona esto por ejemplo el patrón que tienes en tu trabajo él va a delegar su poder y su autoridad a un supervisor cuando el supervisor te va a llamar la atención a ti tú tienes que hacerle caso ¿sabes por qué? porque él es una extensión de tu patrón cuando tu patrón no está es como que si estuviese en la persona del supervisor entonces damas y caballeros es importante entender este punto si la ONU eligió nombró envió a Iván Velásquez como comisionado de la CICIC en Guatemala entonces puede la ONU intervenir puede la ONU presentar propuestas de esta manera ir en contra de los estatutos que están en la ONU de violar la soberanía de un país es lo que justamente hizo Iván Velásquez en estos últimos años presentar reformas a la constitución la CICIC no es un ente de Guatemala la CICIC es un ente internacional de la ONU entonces todo lo que cuando la ONU no está es una extensión que se encuentra en don Iván Velásquez es importante entender ese punto es una extensión es una extensión de la ONU entonces todo lo que Iván Velásquez hacía respecto a reformar o a presentar reformas ante la constitución es una violación es una injerencia te guste o no te guste créame que yo no es que yo si la CICIC si necesitaran mi voto para que la CICIC se quede en Guatemala yo votaría que se quede en Guatemala pero habría que replantear otra vez los acuerdos cuál es su trabajo cuál es el lineamiento de su trabajo para qué y por qué la ONU lo ha enviado aquí en Guatemala y que haga su trabajo pero si va a seguir teniendo actitud de injerencia en temas internos de Guatemala como las mismas leyes que los diputados se encargan de legislar entonces yo no doy mi voto es importante entender ciertos puntos ahí está entonces y también dije que presentaron 34 propuestas de reformas a la constitución también se contabilizaron 116 personas prófugas de la ley es todo lo que la CICIC ha entregado de manera de resumir todo esto es prácticamente en resumen ya con esto termino los acuerdos que habían contraído ambos tanto el estado de Guatemala como como la ONU para darle vida al mandato y acuerdo de la CICIC las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo relativo a la creación de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala el 12 de diciembre del 2006 la cual fue ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto del 2007 si ahí está el deber principal de la CICIC es investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que han cometido delitos y que afectan a los derechos humanos escucha si lo más importante lo más importante lo primordial por el cual la ONU puso la CICIC en Guatemala tiene que ver con los derechos humanos si de investigar existencia de cuerpos ilegales encrustados en el estado y en la seguridad y aparatos clandestinos que cometían delitos en contra de los derechos humanos y podemos hablar más de otros cláusulas y acuerdos pero ya para qué la CICIC ya no está en Guatemala y para los guatemaltecos que siempre hablaron mal de la CICIC alégrate te estoy dando esa buena noticia para mí me hubiese gustado que se quedara un periodo más pero bajo nuevo acuerdo Alejandro Yamatey dice que va a crear una comisión en contra de la corrupción pero muy propiamente de Guatemala no sé si lo va a lograr pero de cualquier forma no está tan mal verdad pero adiós CICIC me quedo con este mal sabor de boca de don Iván Velásquez de haber tenido una actitud de injerencista yo odio odio los sistemas de injerencia en contra de un país cada quien tiene un problema todos los países tienen problema ningún país está exento de problema pero cada país debe arreglar su propio problema por ejemplo si si eres mi vecino y tienes problemas con tu mujer o con tus hijos que cara tengo yo para ir a intervenir a intentar arreglar tu problema me sacas a patada es sentido común entonces hay estatutos hay acuerdos internacionales en derecho internacional el respetar la soberanía de cada país el no entrometerse el no meter la nariz la cola y las manos en los asuntos internos de un país el señor Iván Velásquez amparándose bajo el ente de la CICIC porque él representa un ente internacional que estaba en Guatemala pero en donde entra estoy tratando de leer todo buscar donde entra en que él como ciudadano colombiano tiene la facultad de exigir al Congreso que pase reformas si esa facultad lo tiene todo ciudadano guatemalteco por ser soberano y poderoso y el ciudadano guatemalteco es el que delega el poder al legislativo al ejecutivo y al judicial adiós CICIC hasta la próxima o hasta la vista y yo ya me voy buenos días los invito a que escuchen mi programa más adelante si te gustó este audio y crees que es informativo para ti compártelo es mi punto de vista es mi criterio es mi análisis puede que no estés de acuerdo conmigo pero algo hay que comentar respecto a la presencia de la CICIC en Guatemala adiós CICIC hasta la vista baby la CICICIC Gracias. Gracias.